La falta de oportunidades de empleo, aunado a que no sabe leer ni escribir, han orillado a esta mujer indígena a arriesgar su vida y la de sus hijos menores de edad en su intención de conseguir unos pesos para subsistir. Ella trabaja en distintos cruceros de la ciudad de Oaxaca, haciendo malabares lo mismo que su niño de apenas cinco años de edad. Tan solo espera que la luz roja del semáforo marque el alto a los vehículos para empezar a trabajar bajo el sol inclemente, el frío o la lluvia. No se sabe su nombre. Es una mujer de unos 35, tal vez 40 años de edad, que lleve en brazos a un bebé. No lo suelta. Con el peso del recién nacido, se ponen cuclillas para permitir a su hijo de cinco años subir a sus hombros. Cargando el peso de hombros, la mujer se incorpora mientras que el niño realiza malabares. Con ello esperan captar algunas monedas que les sirva para comprar alimentos. A veces se les ve en la avenida Universidad, otras en la calzada Manuel Ruiz o en la avenida Símbolos Patrios. Son parte del paisaje urbano en la ciudad de Oaxaca, que de momento llaman la atención, pero después se vuelven invisibles para la vista de muchos. Con información de MVM Televisión.